Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa. El gobierno de Estados Unidos afirma que el sistema bancario sigue siendo sólido y los estadounidenses pueden confiar en que sus depósitos están seguros. Estados Unidos observa el aumento de la influencia militar china en regiones clave del mundo en anticipo de la visita de Xi Jinping a Rusia. Y Guatemala extraditará a Estados Unidos los primeros nacionales acusados de tráfico de migrantes. Hoy es viernes 17 de marzo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, consideró que el sistema bancario del país sigue siendo sólido a pesar de que el país enfrentó en la última semana el segundo colapso bancario más grande de su historia. Sus afirmaciones cedieron durante la audiencia del Comité de Finanzas del Senado, donde además Yellen destacó las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Biden para afrontar la emergencia. El gobierno tomó medidas decisivas y contundentes para fortalecer la confianza pública. Puedo asegurarles a los miembros del comité que nuestro sistema bancario sigue siendo sólido y que los estadounidenses pueden sentirse seguros de que sus depósitos estarán allí cuando los necesiten. La audiencia del jueves pretendía discutir la propuesta del presupuesto del presidente Joe Biden, sin embargo, el repentino colapso del banco Silicon Valley, considerado uno de los 20 bancos más grandes del país, desvió el foco de atención y se centró en el proceso de toma de decisiones del gobierno para intervenir en la quiebra de la entidad financiera. La secretaria Yellen es la primera funcionaria de alto rango que se enfrenta a los legisladores por la decisión de proteger el dinero no asegurado de dos bancos regionales en quiebra, una medida que algunos republicanos han criticado catalogándola como un rescate bancario. El informe presentado por la secretaria del Tesoro destacó además el inicio de varias investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores a fin de encontrar la verdad sobre los motivos del colapso del banco Silicon Valley y del Signature de Nueva York. Por su parte, el principal republicano del comité, el senador por Idaho, Mike Krapel, expresó durante la audiencia su inconformidad con el manejo que el gobierno hizo a la crisis bancaria y agregó textualmente, me preocupa el precedente de garantizar todos los depósitos y calificó la acción del rescate federal como un riesgo moral. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y cambiamos de rumbo informativo. El Congreso estadounidense anticipa abordar la elevada influencia militar de China en Oriente Medio y el sur de Asia, dos regiones clave para la administración Biden. El informe con Judith Martín Rodríguez. Altos funcionarios estadounidenses alertan sobre un auge de la influencia de las capacidades de venta militar de China, el máximo competidor de Estados Unidos en algunos puntos del mundo que preocuparían al Pentágono. El anuncio correspondió a Michael Kurilla, comandante del mando central de Estados Unidos, responsable de velar por la seguridad y los intereses nacionales, en 27 naciones clave que se extienden desde África hasta Asia, pasando por Oriente Medio. En este contexto y ante los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado, Kurilla expresó las inquietudes que han ido registrando a lo largo de los últimos años. Lo que vemos con China en el aspecto militar es un aumento significativo en llevar su equipo a la región y sus 20 militares en el extranjero. Y si hay equipo chino allí, no podemos integrarlo con el equipo de Estados Unidos. China ha vendido equipamiento en toda la región dentro del Medio Oriente. En tanto, desde Pekín, el presidente Xi Jinping se prepara para visitar Rusia desde el lunes 20 de marzo hasta el miércoles 22. Una cita que desde Occidente interpretan como una muestra de apoyo al Kremlin en medio de las crecientes tensiones provocadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Luego de más de un año del inicio de la guerra, China no ha condenado la agresión militar y ha preferido mantenerse en una postura neutra, aunque en los últimos meses sí ha defendido la necesidad de encontrar una paz duradera y una solución política al conflicto, al mismo tiempo que condena las sanciones económicas de Occidente y acusa a la Alianza Atlántica y a Estados Unidos de provocar a Moscú a una acción militar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra noticia, Florida, el estado del sol, es el lugar de mayor crecimiento poblacional en Estados Unidos y muchos lo eligen para vivir y trabajar. Gustavo Cherquis en el reporte. Más personas que nunca se están mudando a Florida, lo que lo convierte en el estado de más rápido crecimiento en Estados Unidos, según la oficina del censo de Estados Unidos y la población en el tercer estado más grande de la nación que ahora supera los 22 millones de personas. Pregúntele a la gente por qué se mudaron a Florida y hay una respuesta que escuchará mucho, como dice Kathy Bonini, que creció en Pensilvania. Porque odio tener frío. Todo el mundo ama el sol y las palmeras. Pero hay más, dice el economista John Snafe, señalando el sólido mercado laboral de Florida. Y el hecho de que, a diferencia de la mayoría de los estados de Estados Unidos, Florida no tiene impuestos estatales sobre la renta. Dependiendo de dónde se muden las personas, eso podría ser un 8, 9, 10% adicional de su salario que pueden conservar y que anteriormente se destinaba a pagar impuestos estatales. En los últimos años, la mayoría de las personas llegaron a Florida desde New York, Georgia, Ohio, Pensilvania y California. El economista Snafe mira hacia el lado positivo del crecimiento de la población y afirma que cada nuevo hogar que se muda a Florida necesita un lugar para vivir. Necesitan todas las cosas que compran los consumidores. Entonces, dice el experto, el crecimiento de la población es una cara de la moneda, mientras que la otra cara de esa misma moneda es el crecimiento económico. Y afirma que no son más que buenas noticias para el resultado final del estado del sol. Gustavo Cherquiz, Voz de América, Washington, D.C. La Voz de América presenta... Puerto Ricanos somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes. Un especial sobre la historia, la cultura y fenómenos migratorios de un archipiélago en el Caribe que pertenece a Estados Unidos desde hace más de 120 años. Sí, tenemos un pasaporte americano, pero no es tediosincrasia, no lo es. Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país. Puerto Rico, un sueño latino en Estados Unidos. Usted se informa con Buenos Días, América. Hoy tenemos la segunda entrega especial de Puerto Rico, un sueño latino en Estados Unidos. En la cordillera central de Puerto Rico nació un proyecto que busca iluminar con energía renovable el futuro de un municipio y hoy conoceremos una nueva comunidad que combate los efectos del cambio climático. Salomé Ramírez tiene el informe. Wilfredo Pérez lleva 40 años dándole vida a su barbería en Adjuntas, Puerto Rico. Su negocio fue uno de los primeros en el pueblo en operar al 100% con energía solar tras el huracán María en 2017 que dejó sin luz a toda la isla. Cuando vino el ciclón, pues me quedé sin luz. Entonces, la vecina me daba una intención, yo recortaba, pero recortaba un poquito nada más porque ella se iba y yo me quedaba así. Semanas después, los líderes de Casa Pueblo, un proyecto de autogestión comunitaria, le visitaron para ofrecerle la posibilidad de instalar placas solares en su negocio. ¿Qué significa para usted tener esa placa solar ahí? Lo mejor del mundo. Muchachos, lo mejor del mundo porque si sin esto no podía trabajar tranquilo. Esto es lo mejor que hay. A Wilfredo se unieron un grupo de empresarios que se organizaron para establecer una micro red bajo la que aspiran a lograr independencia energética. Nosotros llevamos cuatro años en este proceso, desde que empezamos una simple conversación hasta ahora, ¿verdad? Que somos 14 comerciantes, todos en la misma visión, en el mismo norte, en la misma filosofía de trabajar en energías renovables. Con estos esfuerzos buscan romper la dependencia del sistema energético tradicional. Hemos hecho muchos proyectos para que la gente vea que esa es la ruta para este país, que es un compromiso con nuestra gente, pero también con el cambio climático, cómo evitarlo. El proyecto requirió la instalación de 800 paneles solares que fueron donados por la Fundación Ronald, que otorga subvenciones a organizaciones que promueven el acceso a la energía solar en todo el mundo. Salomé Ramírez, Voz de América. Sintonizan Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. En Buenos Días, América, continuamos informando. La patrulla fronteriza admite que Estados Unidos no tiene control de la frontera frente a una crisis real de migrantes. Vicente Calderón informa. Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, dice que el país no tiene control operativo a lo largo de su frontera con México. Una abierta contradicción a declaraciones de su jefe, Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, quien aseguró durante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara en abril de 2022 que sí hay control de la frontera. ¿Tenemos control operativo? ¿Sí o no? Sí, sí. Hay tanta gente que está entrando que entonces no tienen los recursos, no tienen los agentes necesarios. De acuerdo con la ley Cercoseguro del 2006, control operativo significa la prevención de todas las entradas ilegales a los Estados Unidos, incluidas las entradas de terroristas, otros extranjeros indocumentados, instrumentos de terrorismo, narcóticos y otro contrabando. Estamos ocupados procesando más gente y desafortunadamente no se ve alguna indicación del presidente Biden que vaya a darnos más dinero para poder ocupar a más agentes. Jefe, ¿quiere 22 mil oficiales? ¿Quiere llegar a esa meta? Aunque la Casa Blanca ya lo descartó, este representante del Sindicato de la Patrulla Fronteriza considera que clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas equiparía a las agencias federales con herramientas más agresivas. Ellos tienen que ser designados como terroristas porque es lo que está causando puro terror a las comunidades y a los pueblos. El problema aquí no es uno de seguridad, es de humanitario. Líderes que vienen aquí a hablar sobre división, a hablar sobre la crisis inexistente aquí en la frontera. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal, en Texas. Por otra parte, diversos sectores vinculados con la crisis de migrantes y refugiados venezolanos insisten en la necesidad de cooperación internacional para atender esta situación. Carolina Alcalde tiene los detalles. Si bien de acuerdo a participantes de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados Inmigrantes Venezolanos, sus países y comunidades de acogida, celebrada en Bruselas, la crisis migratoria venezolana se ha complicado y sigue presentando importantes desafíos, entre ellos la necesidad de fondos e inversión en comunidades receptoras, Eduardo Einstein, representante especial del conjunto de ACNUR y la OIM para los Refugiados Inmigrantes de Venezuela, resaltó los esfuerzos de muchos países de la región, entre ellos Colombia, Ecuador y Argentina. Han aprobado políticas y acciones de regularización y han conseguido dar documentación a más de dos millones y medio de venezolanos. Y esto ha generado condiciones básicas para su integración en las comunidades de acogida. Al respecto, durante su exposición, Ana María Díez, presidenta de la Coalición por Venezuela, insistió en la necesidad de apuntar hacia soluciones sostenibles, y en ese sentido, destacó datos que proyectan cómo la integración tiene un impacto positivo para todos. Y esto pasa por mecanismos de integración económica, empleabilidad, apoyo al emprendimiento. Nuestro ADN venezolano es de emprender, eso está con nosotros. Pero si no tenemos las condiciones adecuadas, por supuesto, sumado al efecto de la migración, va a ser muchísimo más difícil. Previamente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó la convocatoria calificándola como un evento hostil, y denunció la politización de los organismos internacionales de la migración, entre ellas ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Y además, aseguró que existe un desapego al rigor científico en las cifras de migrantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Sintonizan la Voz de América y las noticias siguen. Médicos en México iniciaron el debate público sobre la posibilidad de que el fentanilo se prohíba para uso médico, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sara Pablo reporta. La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de analizar la posibilidad de sustituir el fentanilo por otros analgésicos para tratar el dolor, abrió un debate en redes sociales y medios de comunicación en México. Alejandro Macías, médico internista y científico, señaló que por desgracia actualmente no es posible sustituirlo, particularmente en anestesia donde quedarían sin un arma básica. En el mismo sentido, Isaac Chávez Díaz, médico anestesiólogo, estimó que no solo es su potencia lo que convierte al fentanilo en uno de los analgésicos más populares. También tiene que ver con la forma en que el organismo lo absorbe, distribuye el medicamento, lo transforma y eventualmente elimina, además de que es económico. Javier Tello, médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México y asesor en políticas de salud, destacó que el fentanilo en su uso médico no tiene nada que ver con la sustancia que se fabrica de manera ilegal. No hay nada que lo pueda sustituir. Fue creado precisamente para no estar manejando morfina, porque la morfina tiene más efectos colaterales. El presidente López Obrador informó que científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, son los encargados de realizar el análisis técnico y cuestionó que opositores distorsionen su propuesta. Politiqueros y gente muy conservadora, fraccionaria, ya está hablando de que yo quiero que no tengan los enfermos terminales ninguna medicina para quitarles el dolor. Son muy perversos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Por otra parte, cuatro supuestos coyotes guatemaltecos se convirtieron en los primeros extraditados hacia Estados Unidos por delitos vinculados al tráfico de migrantes. Eugenia Sagastume tiene el reporte. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció las primeras extradiciones de guatemaltecos acusados de tráfico de migrantes después de una investigación que inició en 2019 y logró desarticular una estructura de supuestos coyotes denominada Alfa 7, por lo cual ahora deberán enfrentar a la justicia en una corte del estado de Texas, según confirmó el fiscal Estuardo Campo de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Dentro de los hechos que ellos les atribuirán allá en Estados Unidos, está justamente la conspiración para haber llevado irregularmente a Estados Unidos a la migración guatemalteca. Ella se llama Marta Ana Raimundo Corio y era originaria del Departamento del Tiché. Una joven indígena migrante que murió en Texas en mayo de 2021 y el fiscal asegura que se trata de un precedente histórico para el combate a la migración irregular. Por su parte, el analista en temas migratorios, Jair Dabroy, asegura que estas extradiciones para las redes que operan a nivel centroamericano son un fuerte mensaje. Con esta persecución de índole penal por parte de las autoridades estadounidenses solicitando extradiciones, creo que sí es un factor que puede generar algún tipo de temor, aunque de la mano, hay que señalar, vamos a ver un incremento en los costos de viaje para muchas de las personas. La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa fue creada en 2021 para desmantelar las redes de trata y tráfico de personas que operan en El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Y en otro tema que destacamos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga alertó sobre un considerable aumento de la producción y el consumo de cocaína, además de su diversificación a nivel mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. La producción mundial de cocaína se ha disparado drásticamente en los últimos dos años tras una desaceleración inicial causada por la pandemia del COVID-19, reveló un informe publicado esta semana por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El informe mundial sobre la cocaína en 2023 detalla cómo el cultivo de coca aumentó un 35% de 2020 a 2021, una cifra récord y el aumento interanual más pronunciado desde 2016. El aumento se debe tanto a la expansión del cultivo del arbusto de coca como a las mejoras en el proceso de transformación de esa hoja. Ángela Mi, jefa de investigación y análisis y tendencias de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, especificó. Una de las cosas que muestra este informe es que conmociones como la de la pandemia del COVID-19 no han afectado realmente de manera dramática los mercados de drogas y en particular el de la cocaína. Aunque el mercado de la cocaína sigue bastante concentrado en América y partes de Europa, el informe advierte de que existe un gran potencial de expansión en África y Asia. No obstante, las interceptaciones que las fuerzas del orden hacen de cargamentos de cocaína en todo el mundo también ha aumentado considerablemente y las incautaciones alcanzaron la cifra récord de casi 2.000 toneladas en 2021. Adam Nance, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, señaló. Desafortunadamente, la cocaína es un problema que sigue creciendo en el mundo, así que es absolutamente vital el tener la información en términos de producción, tráfico y consumo. Según el informe, Colombia sigue dominando las rutas de tráfico hacia América del Norte, donde la mayor parte de la cocaína es colombiana. Sin embargo, las rutas hacia Europa han evolucionado. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. El Mundial Femenino de Fútbol de este año tendrá un 300% de aumento. El fondo de 152 millones de dólares para el primer torneo de 32 equipos significa un aumento enorme con respecto a la ajusta de 24 equipos en 2019 y multiplica por 10 el monto de 2015. Parte de los 110 millones en premios debería ser destinado para pagar a jugadoras, dijo el presidente de la FIFA, Jan Infantino, tras ser reelegido por aclamación hasta 2027. Infantino expresó una vez más su enfado con las emisoras por sus bajas ofertas para obtener los derechos de televisión. Según dijo que FIFA no venderá los derechos para el torneo en Australia y Nueva Zelanda por los precios que se están ofreciendo. Las mujeres merecen mucho, mucho más que eso y estamos allí para luchar por ellas y con ellas, dijo el presidente de la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Y muy a propósito, el Congreso de la FIFA religió el jueves por aclamación al presidente Jan Infantino a un nuevo periodo de cuatro años luego que el dirigente suizo alardeara que los resultados financieros de su gestión justificarían confirmar de por vida al patrón de cualquier empresa. Infantino no tuvo oposición y la aclamación evitó un voto formal en el Congreso de la FIFA en Kigali, Ruanda. Los fondos de las 211 federaciones miembro aumentaron de 250 mil a 2 millones de dólares desde que ganó el puesto en el año 2016. FIFA tenía 4 mil millones de dólares de reserva tras el Mundial de Qatar en diciembre y se estima que sus ingresos serán de al menos 11 mil millones de dólares en el Mundial de 2026. Ken Rillanos, Voz de América, Washington Hoy viernes 17 de marzo, aparte de las celebraciones en todo Estados Unidos por ser el Día de San Patricio, también se estrena la película Shazam Fury of the Gods la decimosegunda entrega del universo extendido de DC protagonizada por Helen Mirren, la actriz ganadora del Oscar por la película The Queen. Mirren contó a varias agencias de noticias que no es exactamente una fanática de las películas de superhéroes pero que cuando vio la primera película de Shazam, dice ella que sintió una conexión agregando que es una de las pocas películas de superhéroes que ella dice haber visto y que luego le ofrecieron un papel como espera en la secuela Shazam Fury of the Gods. En el filme actúa nuevamente Zachary Levi en el papel de Shazam, el alter ego del superhéroe adulto del joven Billy Batson. En Shazam Fury of the Gods también aparecen Asher Angel, Lucy Liu de Charlie's Angels, Rachel Ziegler de West Side Story, Simba, David Sandberg y la Wonder Woman Gal Gadot. En la película de 2019, un joven adoptivo llamado Billy Batson interpretado por Asher Angel es asignado a una nueva familia. Un mago le otorga superpoderes que lo convierten a él y eventualmente a sus hermanos en superhéroes adultos. En la película que se estrena hoy viernes, Billy y sus hermanos se enfrentan a las hijas de Atlas, personajes inspirados en diosas mitológicas griegas que buscan recuperar sus poderes mágicos. La secuela es la primera película de DC desde que el cineasta James Gunn fue nombrado co-director de Warner Brothers Discovery. Un documental sobre el político opositor ruso encarcelado Alexei Navalny ganó un Oscar el pasado domingo, pero algunos políticos ucranianos dicen que el ganardón es inmerecido. Navalny, el crítico interno de más alto perfil del gobierno de Vladimir Putin, cumple una condena de 11 años y medio en prisión en Rusia luego de ser declarado culpable de fraude en dos casos que, según él y varios países occidentales, fueron inventados para silenciarlo a él y a su organización anticorrupción. Según agencias de noticias, algunos ucranianos se sorprendieron de que el documental sobre Navalny ganara el Oscar en lugar de un contendiente ucraniano a una coproducción llamada House of Splinters, que cuenta la historia de un orfanato destruido por fuerzas rusas. The Persuations es, o en todo caso, fue un quinteto estadounidense a capela que comenzó a cantar en las calles de Brooklyn en la década de 1960 y en las estaciones del subway. Su estilo es una combinación de gospel, soul, rock y jazz. Fueron descubiertos por Frank Zappa y grabaron 23 álbumes. Solo uno de los miembros de The Persuations queda vivo, Little J.I.O.T.'s Washington. Y es todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense se despide Alejandro Escalona. Será hasta la próxima semana. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en arroba Voz de América. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.